Este es el de mi casa Sí ¿De quién me aburra? 13.69 Sí, aguardame, repita Aguardame, eh Andá, de 13 13.69 13.69 Sí Vos tenés que entrar por el portón que no sé Que va a estar abierto a la mañana, que es 13.71 Me vas a ver a mí afuera fumando O algunos de los pibes están por ahí No, 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 no